Música Vamos con la quinta pelea de la tarde El primer putin va a ocupar la esquina rosa Auxiliado por José Valenciano Del propio club de buceo José Valenciano Miguel Ángel Ruiz Auxiliado por José Valenciano Y su rival va a ocupar la esquina azul Viene del club de buceo intactos Estará a visitar la esquina por Iván Ruiz Morote Su nombre, Raúl García Leña Auxiliado por José Valenciano Auxiliado por José Valenciano Por favor, Raúl García Leña. Gracias. 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 ixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixi ¡Ahí, buena, buena! ¡Y vuelvo! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Está bien, a mí! ¡Vamos, frenta! ¡Propo! ¡Bienso! ¡Anda! ¡Uno! ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡Este biólogo! ¡Este biólogo! ¡Morre! ¡Legése! ¡No! ¡Bienso! ¡Abole! ¡Abole! ¡Se a la tomar! ¡Ahí! 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 ¡Está ahí! ¡No! ¡Bienso! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Va! ¡Solo dos anteriores y fuera! ¡Ahora, para nuestra! ¡Miguel, dos anteriores y fuera! ¡Ahí, ahí! ¡Kabo, dos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Solo dos anteriores y fuera! ¡No, no, no! ¡Dónde están? ¡Déjese! ¡Buenada, buena! ¡Buenada, bien! ¡Eso! ¡Buenada, bien! ¡Felicidades! ¡Fuera! 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 ¡Lo hizo nada! ¡Baja! ¡Ahora! ¡Ahora! Raúl, móvete, Raúl, móvete. Ahora, ahora, rodea. Ahora, 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 eso, móvete. Gracias. Segundo asalto. ¡Ahora, ahora! ¡Fuera! ¡Fuego! ¡El riesgo! ¡Llega borr safer! ¡Ese juego de pes! ¡Ahora! ¡Ese juego de pes! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Hasta ahí! hasta ahí, cuando tú quieras pon el reto reto Miguel ahí, no solo eso ahí, ahí hasta ahí, reto reto, reto hasta ahí reto, reto Miguel eso, eso ahí, ahí, ahí pon el repito ahí, buena bien, esa izquierda es muy buena eso, eso es bien, bien una, dos una, dos bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! Perder y último asalto. ¡Súbele, subele! ¡Ahora! ¡Ahora, por favor, conmigo! ¡Bien! ¡La un! ¡Ahora, por favor! ¡Ai, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta, por esto! ¡Muy bien, esa, por la torta! ¡Está en un nuevo otro lado! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Ai, ey! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Súblele, subele! ¡Súblele, subele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chile! 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 ¡Chile también! ¡Hombre! ¡Vale el audio! ¡Vale el audio! ¡Viva! 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 ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira! ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira!